El pedaño es un sentimiento, no se explica, se lleva bien adentro y por eso me sigo a donde sea, yo sin robo, hasta que me juega ¡Dale, bendi! ¡Dale, bendi! ¡Dale, bendi! ¡Dale, bendi! ¡Dale, bendi! A esa que me da le llamo amor, pero te devuelvo el corazón como nunca me está lejos sin parar, pero a la que no se te campeará Pronto llegará el día de la vuelta, vamos los boca huevos la noche no querrá y alejar, pronto llegará el día de la vuelta este año jamás va a salir campeón como el oso, hoy te he venido a él ponga huevos, hoy no puedes perder te llevamos dentro del corazón ¡Dale, bendi! 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 ¡Dale, bend ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!